Bienvenidos a Miradas. Este programa que hoy alcanza el número 540 se dedica a meditar de forma sencilla el libro de los Salmos. Hemos comenzado con el Salmo primero y hoy terminaremos nuestro recorrido por el Salmo 99, un Salmo de alabanza a Dios como Rey, que forma parte de un grupo de siete Salmos desde el 93 hasta este, en los cuales se exalta especialmente la realeza de Dios. Cada día, cuando el Salmo es breve, lo leemos entero, porque esto permite tener delante el contexto de la parte del mismo que comentamos y armonizar en lo posible la parte con el todo. Hoy dedicaremos nuestra mirada al versículo 9, que es el último del Salmo, y que nos recuerda que Dios es el único Rey. Vamos pues a leer el Salmo entero. El Salmo 99 dice así. Ya ve, reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Ya ve, en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaba en tu nombre, grande y temible. Él es santo y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Yahvé, nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Yahvé y él les respondía. En columna de nube, hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Yahvé, Dios nuestro, tú les respondías. Fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Yahvé, nuestro Dios, y postraos ante su santo monte. Porque Yahvé, nuestro Dios, es santo. Ahora que hemos dado lectura al Salmo 99, en el último día que le dedicamos en esta serie de miradas, vamos a leer de nuevo el versículo 9 que cierra el Salmo, y que nos situará ante Dios como único Rey, para después meditarlo con calma. El versículo 9 del Salmo 99, dice así, Exaltad a Yahvé, nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Yahvé, nuestro Dios, es santo. Todo en Dios es singular, porque Él es uno y único. En realidad, los llamados dioses falsos no son dioses, porque Dios solamente hay uno. Son apenas intentos de imitar pobrísimamente al gran Dios todopoderoso y eterno. La primera frase de este versículo final del Salmo 99, dice así, Exaltad a Yahvé, nuestro Dios. Aquí se reúnen dos cosas, la inmensa grandeza del Dios único y verdadero, y nuestra relación con Él, porque además de excelso y único Dios, es nuestro Dios. ¡Qué privilegio! Pero esa cercanía nunca debe hacernos olvidar su majestad. Por eso añade, seguidamente, y postraos ante su santo monte. Es muy importante combinar siempre ambos aspectos. La cercanía con Dios, que permite que le tratemos como Padre, pero, a la vez, la profundísima reverencia por estar en la presencia del Dios eterno y todopoderoso. Lo uno no debe impedir lo otro. Se trata de una confianza reverente. Por último, el Salmo nos recuerda la absoluta separación de Dios por su santidad, pues dice, porque Yahvé, nuestro Dios, es santo. La confianza de hijos nunca debe olvidar esto. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.